El área de prevención y educación viene adelantando diferentes estrategias con el objetivo de que se tenga una mejor convivencia ciudadana dentro de la población ocañera, especialmente en los planteles educativos. Bueno, nosotros tenemos diferentes actividades que están enfocadas a lo que son colegios priorizados, parques priorizados y barrios priorizados. ¿Por qué priorizamos estos entornos? Porque se vienen presentando algunas situaciones específicas, de pronto el consumo de sustancias psicoactivas, el incremento del comportamiento violento. Entonces nos enfocamos en estos lugares para de una u otra manera con nuestras acciones mitigar esa situación. Asimismo, se vienen adelantando diversos planes que permitan el desarrollo académico en los jóvenes a partir de los 17 años. El cual estamos haciendo la invitación a aquellas personas que deseen capacitarse en los programas de mercadeo y ventas, emprendimiento, servicio al cliente y mercadeo para presentación de productos. Es un programa que consiste en una duración de 80 horas, los cuales se van a dictar por parte del SENA en los horarios de 6 de la tarde a 9 de la noche, en los días de martes a viernes. Llegar hasta estos entornos y poder implementar las estrategias que permitan prevenir aquellas malas acciones es el objetivo central de estas campañas desarrolladas por la Policía Nacional de Ocaña.